Otro día, otro libro de matemáticas. Aquí tenemos un libro que se llama College Algebra y Triglometría. Está escrito por el hombre Louis Lighthold. Louis Lighthold era un matemático y era la inspiración para Jaime Escalante. Jaime Escalante era un boliviano americano que daba clases de matemáticas en California y ese hombre era una legenda. Era tan famoso que hicieron una película que se llama Stand and Deliver. Entonces, este hombre, Lighthold, el hombre que escribió este libro, era la inspiración para ese maestro. Todos los libros de Lighthold son bien difíciles de conseguir y son bien caros. Yo recomiendo que cualquier persona que pueda conseguir un libro de Lighthold lo compre. Es muy interesante y tiene ejemplos muy buenos. Era un libro que está escrito de una manera moderna, pero en una época en el pasado. ¿Entiendes? Un libro que cambió todo.